La dependencia, no dudamos en tomar contacto con TEDES y brindarles todo el apoyo y toda la voluntad que podemos darle. Por ejemplo, el teléfono es algo normal en mí, que no solamente de ahora, sino de hace muchos años, porque considero que lo tienen que entender y es una forma más directa de tener contacto y que pueda yo solucionar, tanto yo como los subcomisarios, porque los teléfonos de los subcomisarios también los tienen. Porque prefiero, antes de que llamen a 911, llamarnos a nosotros que tenemos contacto más directo con los patrulleros. Y aparte sabemos a dónde van y después pedimos a ver qué es lo que pasó y qué resultado tuvo. Así que bueno, eso en primera fase. También, porque además hay gente en situación de calle, en la esquina de Pedrales Corrientes, ¿Estás segura usted? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Me parece que no, porque ahí hace prácticamente, no sé si un mes o dos meses, más o menos, no sé si un mes o tres meses o tres meses o tres meses o tres meses, pero antes de que no se refiero a la escuela de Pedrales Corrientes Corrientes Corrientes. Sí, es donde yo vivo Policía que está de día Es más, está en la cocina policial No se puede vivir así Ya lloré Ya lloré y avenida arriba Damián Terrible Yo les he cortado la mano Y están tan drogados que vos les decís Pará, pará, no me robes Soy vecina, ya no respetan ni eso Me robaron un LED, un LED de 43 Salieron corriendo con un LED Pero para qué, para ellos no es para vender Y seguir tomando droga De hecho, esas chicas que venden el papo en esa esquina Es la que trae toda esa gente Porque una vez que se les termina la plata Para no poder comprar, ahí salen a robar Y las pelas mismas les dicen Che, andá, vaya, vas a buscar plata Yo los invito a cualquiera Que vengan a mi departamento Y se queden todo el día y una noche Mirando, escuchando todas las cosas por el balcón Dos aspectos Uno, sí, tomamos nota como para A través del ministerio Yo hice una denuncia del ministerio de seguridad Llamé al 0800 Más allá de eso Nosotros vamos a tomar nota para pasar a esta novedad Y entiendo que es de la comisaría Que corresponda La actual es la prevención Yo lo que no entiendo Es por qué cuando se llama el patrullero no van ¿Por qué no van? Porque del 911 no van No van, no van, no existen El tema es ese Por eso a lo mejor el 911 Si bien es un sistema Un servicio especializado Que se está armando cada día más Y se está equipando cada día más Es tanta de repente a lo mejor Las demandas que tienen Que a lo mejor tardan en Los policías también conocen lo que pasa en esa esquina Porque usted habla con los policías y lo dicen Yo lo que implementé Es poner las 24 horas Porque ahora hasta la mañana, la tarde y la noche Hasta la una de la mañana Hay un hombre que camina Rivadavia, Sanchoré, hasta Mitre Que camina todo ahí Que camina todo eso El problema que hay ahí Yo comprendo que ustedes Lo comprendo ustedes Pero yo les explico cuál es el inconveniente Sanchoré, la calle Es mío ¿Sí? Es de esta comisaría Puerta para adentro Es comisaría séptima ¿Y qué tiene que ver? No Ya sé Por una cuestión de competencia Por supuesto que sí Pero para nosotros no sirve eso No, no No sirve eso Pero por eso yo le entiendo Y yo le estoy explicando Disculpe No es que significa puertas para adentro Puertas De la puerta De vereda La vereda La calle De un lado de la vereda Claro Y para adentro Si pasa algo para adentro Es la La comisaría No entiendo A ver Pero No me dejan 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 Ya sé que no tiene nada que ver Pero yo les comento Cuál es Cómo es el tema Y bien A ver La policía es una Sola Nosotros Nosotros En la comisaría novena Ahora hay un hombre Que está a la mañana A la tarde Y a la noche Está Está a la mañana A la tarde Y a la noche Pero a dónde Esa En San Choré Y Rivadavia San Choré Y Rivadavia Perdón Si la policía es de la ciudad Me parece que hace años Que viven con la excusa De que es competencia De uno o de otro No A ver Yo les Espectacular Sí Yo le voy a dar ¿Te puedo dar una respuesta? Señora No Señora No estoy diciendo Si es mío Que es mío Yo no estoy paqueando No Le estoy explicando Cómo es Pero no Yo no me estoy lavando Las manos ¿En qué momento? Ah Yo en qué momento Me lavé las manos Perdón Perdón Si nos ordenamos Comisario Un minuto Un minuto por favor Si nos Si coordinamos Si nos ordenamos Es ideal El comisario Lo que yo entiendo Está explicando Lo que a él Le pasa Nosotros como responsables De funcionarios públicos Es importante Lo que aclaramos Al principio Que va a haber Continuidad En la reunión Entonces estamos tomando esto Y ahora nos dicen El patrullero está El oficial está hasta la una Bueno Va a haber una próxima reunión Que vamos a ver Qué pasó con este caso Que hemos tomado nota Más allá de la coordinación De los patrulleros Sí, pero pasa un mes El señor dice que está 24 horas Y la gente dice que está hasta la una Bueno, es por eso Vamos a tomar nota De esto ¿Cuál es lo que? Que no nos lo dejen hablar Bueno Déjenlo hablar al comisario Déjenlo hablar Porque no, no Ahora pasamos Que está poniendo a Kenchi El tema de tener más policía Hay en la zona Volvo a repetir Y todos Creo que estamos por lo mismo La única policía Que se ve ahora Es un patrullero Que está medio ahora Nada más Controlando motos Está buenísimo Porque las motos Son un desastre A lo mismo que las bicicletas Yo ando en bicicleta Y vivo diciendo A la gente que anda en bicicleta Le respetemos El semáforo A la gente que cruza Digo Solamente lo único Que se ve en esa esquina Es un patrullero Que pide Los documentos Que se ve en esa esquina Y aunque el mismo Que se ve en esa esquina Y aunque el mismo